Hola, bienvenidos a Siempre Fashion con Bea, el espacio en el que vamos a resolver tus inquietudes de moda y estilo de manera fácil, práctica, divertida y por qué no, económica. Hoy nos escribe Claudia Muñoz con una pregunta muy oportuna para esta temporada. ¿Qué puedo lucir en una entrevista de trabajo? ¿Cómo puedo acertar desde mi vestuario? Querida Claudia, muy fácil, vas a mirar en tu ropero si tienes un pantalón negro o en tonos oscuros, puede ser también una falda de corte recto. Y para la prenda superior es fundamental que uses colores tranquilos, colores serenos, tonos pastel. ¿Por qué? Porque eso es lo que le vas a transmitir a la persona que te está entrevistando. Nada de irte con prendas ruidosas, con estampados muy llamativos, muy festivos, porque podrían distraer la atención de lo que necesitas comunicarle a la persona que puede definir tu futuro laboral. Querida Claudia y para todas las televidentes que están pendientes de acudir a una entrevista de trabajo, unas recomendaciones básicas. Vamos a resolver el atuendo de pies a cabeza. Una camisa de rayas o con un estampado de puntos irá muy bien con un pantalón rojo o con un pantalón azul oscuro y tendremos fácilmente una inspiración marinera. El calzado. Para que no tengan dudas, ninguna de las chicas que se estén preguntando cuál es el que me favorece, van a la fija con el calzado color miel. Deben ser estiletos, zapatos cerrados que les ayudan a estilizar la figura, pero además logran una combinación muy actual. ¿Cuál es la clave? Que la persona que las va a contratar esté convencida de que ustedes se van a ver así todos los días. Como te puedes ver también todos los días en tu nuevo trabajo, un pantalón negro, una camisa azul celeste y qué tal unos zapatos de animal print. Puede ser estampado leopardo o estampado pitón y lograrás además transmitir un mensaje de una persona a la que le interesa su estilo personal, pero que además está pendiente de cuáles son las tendencias del momento. También puedes elegir accesorios muy pequeños, también vamos a optar siempre por el espíritu sereno y tranquilo. En tu peinado, en los accesorios, mueve las manos que no hagan ruido. Si hay un brazalete, unas pulseras o alguna pieza de tu atuendo que haga ruido, se va a convertir en un distractor. Y fundamental que tengas muy en cuenta cuál es el cargo que vas a ocupar y te vas a ir vestida lo más parecido posible a ese cargo. Es decir, si implica estar mucho tiempo en la calle, entonces un pantalón, una camisa fresca y zapatos cómodos. Pero si se trata de oficina, entonces la solución puede ser un pantalón, una linda camisa y un blazer. Espero, Claudia, que haya muy buenos resultados en ese momento para tu nuevo futuro laboral. Y en cuestión de entrevistas de trabajo, como en la vida, como en el estilo de todos los días, hay así sí y así no. Así sí a los atuendos tranquilos, frescos y que reflejen tu personalidad. Así no a la incomodidad. No vayas a prestar para ese día unos zapatos o una chaqueta que le viste que a alguien le quedó muy lindo de tu familia. Ni riesgos, puede que no te funcione a ti. Así sí a las prendas más actuales de tu ropero, a las que entraron hace más poco a tu clóset. Así no a las que tienen hilos sueltos, motas o de pronto a esas que tú ya sabes que van para afuera, que ya vencieron su vida útil. Y por último, no menos importante, la cartera. No lleves una cartera muy grande que ocupe mucho espacio visual en tu atuendo y que resulte incómoda de ubicar en el lugar de la entrevista. Lleva una cartera pequeña y no olvides todos los documentos que te pidieron para esa entrevista de trabajo. Mucha suerte. Y para los caballeros, una recomendación muy breve. Acudan a la entrevista con un pantalón oscuro y una camisa clara. Los jeans se pueden quedar en la casa, no tienen por qué ir a esa entrevista de trabajo, por favor. Próximamente les vamos a dedicar varios capítulos de Siempre Fashion con Bea a ustedes, señores, al estilo masculino. Siempre tan fascinante y con tantos detalles por explorar. Ya saben, aquí en Siempre Fashion con Bea vamos a resolver sus preguntas de moda, las cuales nos pueden compartir a través de mis redes sociales o a través de mi correo electrónico. Beatriz.arango.tlmedellin.tv Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!